Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen, porque no me verán de rodillas Ya se me llevó la yernas Ya se me llevó la yernas Así que fue, churro 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 Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan, que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan, yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan, pa' amarrar esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe Y ahí va para toda esa gente, que veinte metros de riata Me ajustaron pa' amarrar esos güeyes cerqueros Que no sirvieron ni para la yunta Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burlan, que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan, yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan, pa' amarrar esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Muchas gentes elogian al rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe